hola hola chicas como están espero se encuentren muy bien el día de hoy bueno vengo con la receta que le ha ayudado a muchas chicas a que le baje su menstruación voy a decir hay chicas que no le ha bajado su menstruación desde años vamos a decir un año dos años tres años y prácticamente estas recetas que le voy a decir las plantas que le voy a decir son las que más han ayudado y personas que si lo han visto hay unas que prácticamente no son plantas que también lo voy a decir al final que es buenísimo por eso le vengo diciendo a las personas que tienen quistes a la persona que no lo tienen que por no es que me dicen ah pues yo no tengo que tomar el jugo de remolacha es la primera que voy a mencionar porque ya han sido como más de 35 personas que toman la remolacha es para prevenir lo que es anemia y otras cosas más hay personas que piensan que porque comen saludable no necesitan vitaminas hay personas que piensan o porque están tomando vitamina pues que no necesitan nada de esto pero chicas es sumamente importante una persona duró cuatro meses sin su menstruación tomó la remolacha más y cruda como yo la preparo no tenía quiste y el té de canela con anís tres veces al día tomando este necesito con este le bajo la menstruación tenía cuatro meses que no le bajaba ese es la primera que le estoy diciendo por eso es sumamente importante chicas que ustedes hagan las cosas tal y cual como les digo para que vean un cambio para que pueda resolver su problema de personas que no lo hacen así porque quizás como le he dicho va dependiendo de cada persona que no encuentra la planta pero hay demasiadas plantas acá que podemos utilizar que prácticamente son útiles y que no pueden ayudar para muchas cosas una de las cosas que ocuparon chicas no sé si tengo personas que tenían 15 años que no le bajaba la menstruación con nada más tomando la pura ruda con la canela tres veces al día como se hace ese 22 este la ruda tiene que ser de la rueda que yo menciono la verde cita desde que tiene la hoja amarillita no es hay dos tipos de ruda y prácticamente cuando usted toma ruda y usted está en su menstruación porque lo vengo diciendo con muchas chicas la verdad no sé en qué bueno cómo decirlo pero se trata tomando un leúnte es que es con ruda es para que le bajen la menstruación así usted no tenga la menstruación tomando ruda le va a bajar créanme le va a bajar personas que le ha ayudado muchísimo en la ruda con la canela ruda seca son dos cucharadas de ruda y un tallito de canela cuánto de agua dos vas vamos a decir dos tacitas y media usted lo mide con la misma tacita que usted va a hacer su necesito con el que lo va a tomar usted lo mide con eso y tiene que ser la ruda que es en el visto en varios lugares acá que prácticamente no es ruda también ya aquí en los estados unidos he venido mirando como en las tiendas mexicanas a muchos me mandaron fotografía que no es nada comparada en la ruda que yo le vengo mostrando ok otra de las cosas que le ha ayudado a muchas chicas la ruda con el jengibre y la canela tres veces al día tomarlo calientito en la mañana si usted le empieza a doler en la parte baja como que le quiere bajar siga tomándolo incluso cuando usted ya viene sintiendo eso quiere decir que algún ese tipo de síntoma que ya viene le va a bajar la menstruación creanlo no le tiene que bajar la menstruación tiene que seguirlo tomando seguirlo tomando seguirlo tomando eso es lo único que le va a ayudar a usted a que le baje la menstruación una de las cosas es la ruda jengibre y el romero y la canela ahí cuando son tres tipos de plantas se le pone tres tacitas de agua el romero es seco también la ruda también el jengibre es un pedacito de jengibre nada más no le pone no le puede poner mucho jengibre porque va a salir muy picante no otra de las cosas es la ruda con el cuachalalate y la canela juntos igual lo mismo tres tacitas al día si usted gusta tomar más de tres tacitas al día perfecto tómelo 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 hasta que le baje la menstruación le tiene que bajar muchas que lo único que ha dado más éxito aquí bueno entre estas tres cosas que mencioné es la ruda con la canela la primera la primerita segunda ruda con el cuachalalate y la canela otra es ruda jengibre y canela la otra que le mencioné fue reciente que una chica la del jugo de la remolacha y el canela y el anís que ella dice que duró cuatro meses muchos lo pueden intentar así si gustan si no encuentran la ruda porque ahí estos son los problemas hay veces que ya están retirando el tipo de ruda porque muchas personas lo está usando para abortar eso prácticamente ya no está habiendo ruda pero si usted lo quiere tratar así hágalo igual también a seguir los pasos que le vengo dando usted tiene que verle que le tiene que bajar le tiene que bajar si gustan ver también experiencia de otras chicas lo tengo en mi instagram pondré la parte de abajo mi instagram vean todas las cosas que vengo poniendo igual no nada más vengo poniendo positivos quiero poner todas las personas que han tenido cambio vamos a decir estoy repasando todas las recetas que dan más efectivo cuáles son las más efectivas y prácticamente lo puede ayudar así que si usted tiene la opción de hacer la ruda con la canela ruda con cuacharate y la canela romero ruda y la canela o si no hagan esto la canela con el anís de estrella y tomen su juguito de remolacha es importante porque hay muchas que se le quita la menstruación no es porque tienen algún problema simplemente porque tienen anemia yo la verdad un tiempo atrás dure casi tres meses y menstruación era porque yo estaba tenía anémica usted tome el jugo de betabel todos los días tenga quiste o no tenga quiste nomás que pues como le digo la que tienen quiste tienen que seguirlo tomando con la melaza de caña y la miel de abeja la que no tenga quiste no lo haga así lo pueden tomar uno diario pero la que tiene quiste es importante que lo tome tres veces al día es sumamente importante es la remolacha o betabel crudo mis amores una cucharada de miel de melaza miel de caña aquellas que tienen quistes esto le ayuda muchísimo así que pues espero que ustedes también la ayuden chica tomen nota aquellas que son nuevas y esto ayuda son las mejores recetas para que aquellas personas que no le bajan la menstruación tiene opción también si gustan pueden hacer lo que es el anís de estrella con romero y ponerle poquitita a ruda y un pedacito de canela les sugiero que lo haga mientras más fuerte mucho más mejor tómelo tres veces al día y tómelo calientito y verá la diferencia muchas que dicen me está doliendo me está doliendo le tiene que doler porque usted quiere que le bajen la menstruación hay algo que está mal que le va a ayudar como le digo tomar y verificar la planta cada planta que están tomando que es muy importante a aquella que guste también igual también el cuachalalate con el romero y un poquito de canela también le ha ayudado a muchas personas a bajar casi 15 personas le ha ayudado así el cuachalalate romero y la canela así que aquella que gusten trátenlo de hacer ustedes también le deseo todo lo mejor nos vemos en otro vídeo muchísimas bendiciones y muchísimas gracias a todas aquellas personas que se tomaron su tiempo para preguntar cómo estoy la verdad estoy un poquito complicada pero nadie dijo que no pudiera yo estar un poquito más mejor la verdad me siento un poquito más mejor ayer estuve en el hospital tuve que cancelar varias citas con varias chicas el día de ayer no puede salir tuve en el hospital la razón por la cual no puede hacer vídeo pero hoy estoy en casa gracias a dios con ustedes compartiendo todos estos tips para muchos de ustedes que le esperan así que lo quiero mucho nos vemos en otro vídeo y muchísimas bendiciones mis amores y muchísimas gracias por todos sus bendiciones todas aquellas que me toman en cuenta que se toma un momento para mandarme bendiciones y me mandan mucho lo más bonito de tener personas así como ustedes me siento muy afortunada y me siento muy feliz por eso estoy aquí con ustedes haciendo los vídeos porque sé que muchas me extrañan y saben muchas lo que bueno muchas estaban sabiendo lo que yo me había pasado el día de ayer muchas no pero estoy bien chicas estoy de regreso estoy en mi casa y pues para adelante para atrás ni para coger el impulso nos vemos en otros vídeos bye chicas chicas Gracias.